¿Qué es la Gobernación de Arauca? 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 Bueno, en este momento estamos tratando de disminuir costos. Se genera la posibilidad presupuestalmente de disponer de 5 mil millones de pesos. La recuperación implica un mayor dinero, pero estamos tratando de ajustar para que el escenario quede funcional, que genere en nuestra administración la posibilidad de ver poco a poco, paulatinamente, cómo se sigue mejorando. Pero básicamente la recuperación funcional estaría en los recursos necesarios para eso. Bueno, después de este proceso viene lo más preocupante, ¿para el sostenimiento? ¿Qué se ha pensado? Sí, precisamente la idea es que se pueda tener la posibilidad de su utilización, la realización de eventos que generen también ese asunto. Nosotros como Inder Arauca tenemos la posibilidad de avanzar en su sostenimiento, su funcionalidad, su operatividad, pero no solamente nosotros, es que no solamente sería que lo tenga a cargo el Inder, sino precisamente a través de esas ligas, a través de los clubes y las escuelas de formación deportiva. La intención es que nos unamos en el propósito de que no vuelva a suceder lo que en ningún tiempo se presentó, que tuvimos de los mejores escenarios del país, con el maderamen más fino y de calidad del planeta y se perdió por la falta de uso, por la falta de mantenimiento. Entonces, estamos revisando cada aspecto precisamente para este asunto y su utilización a través del tiempo sin que vuelva a suceder este tipo de situaciones. Gracias por ver el video.